Por favor no permitas que le pase esto a tu mascota. La Universidad de Helsinki en Finlandia ha publicado alarmantes estudios. Guarda y comparte este video para que más mamás y papás de mascotas tengan cuidado. Este popular alimento se está cobrando la vida de millones de mascotas y tus hijes sin abrir los ojos. Estos alimentos comerciales para carnívoros tienen como primeros ingredientes maíz, trigo y harinas. No existen las croquetas buenas o malas, todas son ultraprocesados que no respetan su condición de carnívoros y promueven enfermedades. Además contienen conservantes cancerígenos como BHA, DHT y etoxiquina. Y múltiples químicos, conservantes y aditivos nocivos para su salud. Evítale esto a tu mascota conociendo la alimentación que respeta su especie y promueve su salud. Si quieres aprender podemos ayudarte con nuestro curso de alimentación natural. Hazlo de la mano de nuestra nutricionista veterinaria. Conoce toda la información haciendo clic en el link de mi perfil.